Hola, hola. Hola, buenas tardes. Aquí llegué corriendo. Sí. La tecnología no siempre nos deja hacer cosas, pero ya desde la computadora no se pudo, así que desde el celular aquí estamos. Ah, ok. Bueno, te doy una presentación brevemente y tú ya por favor nos explicas ya un poquito más lo que ha sido tu trayectoria y posteriormente te leo un cuestionario, ¿sí? Muy bien, perfecto. Ok. Pues Alma Rosa, bienvenida Mujeres en la Comunicación. Ella es nacida en Los Mochis y regresó de la Universidad de Occidente. Es reportera, fue reportera del programa Irma Cota de Promomedios Mochis, que hoy es Promorred. Estuvo en el diario de Los Mochis también en el programa El Día de Guadalupe. El Día de Guadalupe Alvarado, fue jefa de comunicación social y eventos especiales en el DIF AOME, coordinadora de producción del noticiero Línea Directa. Es youtuber, podcaster en un proceso de exploración sin expandir. Este es panelista, conferencista y este y es un poquito a grueso modo de lo que ha hecho Alma en en una larga trayectoria en los medios de comunicación, pero que mejor ella nos explique ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué elegiste estudiar comunicación? Pues mira, son, ya es una trayectoria de veintisiete años. Empecé a ocho años todavía siendo estudiante de la UDO. Y los inicios, pues creo que siempre quise dedicarme a esto de la comunicación. Me inicié en esto, aunque tú no me lo creas, como radio aficionada con mi papá. Mi papá tenía él entonces su radio CD, sus antenas y se comunicaba con los barqueros de cerca de aquí de Tocolobampo y toda esta zona. Y estaba yo muy chiquita y ya me gustaba estar en estos, en estos asuntos de la comunicación junto con mi papá. También una fuente muy grande de inspiración para mí fue Mafafa, la de burbujas. Yo quería ser Mafafa, yo quería mi cámara, pero en aquel entonces pues no había todas las posibilidades que se tienen hoy en día, ¿no? También me encantaban las computadoras. Yo era súper fan de las revistas de mi papá, las de mecánica popular, donde siempre se daban las nuevas tecnologías y ya salían las computadoras y los primeros teléfonos, pero más bien dicho como interfón de casa que tenían una camarita. Y yo siempre le decía a mi papá que me llevara las, los teclados de las cajas registradoras donde él trabajaba, que era en una farmacia, las que se echaban a perder, pues me las daba y yo armaba mis computadoras desde entonces. Ya después, más crecidita, pues siempre fui una niña que le gustó mucho hablar, o sea, siempre me gustaba, hay que decir, la poesía del espuelo. La comunicación se me dio desde chiquita, yo creo que cuando ya traes algo, el chip integrado desde que naces, ¿no? Y vas haciendo caminito poco a poco y te vas formando en esa profesión. En este caso, pues ya, aunque tú no lo creas tan bien, quise ser médico, hice en la UAS en Culiacán, me fui de mochi sin permiso a hacer el examen, quedé, pero pues al momento de regresar y decirle a mi mamá, ¿sabe qué, mami? Pues quiero estudiar comunicación o medicina. Y mi mamá, pues no hay para que te vayas. Mi primera opción siempre fue comunicación y dije, pues, ¿qué ando haciendo? Vámonos a comunicación y pues, UADO. Y pues, pues ahí llevé cuatro años, cuatro años de estudios. Y pues, desde entonces, a los dieciocho, todavía estudiando, como casi la mayoría de los estudiantes de comunicación, pues empezamos gratis, por amor al arte, con ganas de tener un pedacito en algún espacio, en algún medio. Y fue Irma Cota, en el programa Viva al Día, que tenía acá en lo que era antes como medios, quien me dio mi primera oportunidad como asistente de su programa y también como reportera. Ya de ahí siguió el periódico El Diario, pero pues ahí vi la otra cara de la moneda, porque los estudios y el trabajo y el periodismo impreso, tú sabes que exige muchas horas de trabajo y muchas horas a deshoras. Estudiaba de cinco a diez de la noche en la UADO, trabajaba en una farmacia de ocho a cuatro de la tarde y pues me salí de la farmacia para irme a trabajar al diario. Sin embargo, pues ahí sí ya me dijeron, sabes que Irma, pues no puedes estar saliendo de temprano porque hay eventos tarde. Así que pues el trabajo, el estudio y pues obviamente tenía que darle al estudio más por la necesidad y por el trabajo que la verdad había costado a mi mamá, sobre todo hacer esto posible en la carrera. Llegó un punto también en que mi mamá, que fue lo que me hizo ponerme a trabajar en lo que pudiera, en este caso en la farmacia, hubo un momento en que me dijo, sabes que hija, pues ya no vas a poder estudiar, no hay dinero, no hay nada, así que ya no estudes. Y yo le dije, no mamá, no me haga eso, cómpreme dulce, cómpreme lo que sea. Y sí, aparte de mi mochila, llevaba dos bolsas de dulces a la escuela y en las escaleras de la universidad, pues ahí me ponía a vender dulces para sacar, para pagar la escuela. Hacía trabajos a máquina, hacía tareas de otros compañeros que sacaban mejor calificación que yo. Siempre se me dio hacer las cosas mejor para otros que para mí. Que para ti. Sí, de hecho esto fue bueno, fíjate, bien dicen que todo lo que vas haciendo a lo largo de tu vida te va enseñando para prepararte para algo mejor, ¿no? Cuando dejé el área de reportera en Promo Medio, donde duré pues más de cuatro años entre siendo asistente, sin paga, a ser reportera, se me vino la oportunidad de trabajar en el sistema de IFAOME como coordinadora de comunicación social y eventos especiales. Ahí fue gracias a mi trabajo de reportera y gracias a todo lo que ya traía recorrido por las necesidades escolares. Que un día vino aquí a los mochis Ernesto Cedillo, el expresidente, y había una señora que me estaba viendo mucho. Yo en ese entonces traía un celular de los primeros que salían, los caguatotes. Sí. Y se me acabó la pila, me acuerdo. Entonces yo yo quería transmitir el evento porque justo quedé en el paso donde iba a a caminar el el expresidente. Entonces me dijo una amiga, Dulcina Parra, que también ya la conoces, me dijo. Sí. Y yo señora que está ya su marido está jugando para o va a jugar para alcalde, pídele el teléfono prestado y te lo va a prestar. Pues yo lo que quería era sacar la chamba y con la vergüenza del mundo le dije, señora Vicky, mucho gusto, yo soy Amarosa Aguirre, quiero ver si me presta o me renta su celular porque necesito hacer la transmisión. Claro que sí, mi hijita, me dijo. Y me lo prestó. Y allá va Alma encaminada a entrevistar al presidente y me metí, crucé la valla y un guardia del estado mayor presidencial, pues ya ya conoces tú sus modos. En aquel entonces me agarró muy cortesmente el brazo, me sacó. Era parte del show, el chiste es que pues por lo menos me quedó la satisfacción de hacerle una pregunta a Cedillo. Ya de ahí pues le entregué su teléfono a la señora Vicky, le dije me pasa la cuenta para decirle a mi jefe que pues le hagan, que le pago, yo le pago de mi bolsa, obviamente no tenía, ganábamos bien poquito. Y no, me dijo, luego me lo vas a pagar tú. Y yo, así será, señora, yo se lo voy a pagar. Al tiempo me habla un domingo y me dice, ¿sabes qué? Pues quiero que trabajes conmigo, me gustó cómo te movías el día del evento de Cedillo y te quiero conmigo. Y así empecé en esta otra área que fue el sector pues público, duré cinco años, ocho meses. En ese entonces fui la primera que repetía como coordinadora de comunicación social y eventos especiales. Ahí conocí a pues a grandes periodistas, a Luis Alberto Díaz, que es director general de línea directa, que pues ahí estoy con él. En aquel entonces cuando recién ingresé, que de hecho va a ser ya el próximo primero de mayo, 17 años, que estoy en línea directa. Inicié con Víctor Torres, él me estuvo invitando, hace mucho más tiempo a que fuera con él, pero en dos ocasiones le dije que no. La verdad es que yo tenía una responsabilidad muy grande en el DIJ. Lo cierto es que también ya iba a terminar el periodo y la directora en aquel entonces ya estaba en la administración de Malova con la señora Masofía Carlón. Me dijo, pues Almita, esto ya se va a acabar y tú sabes cómo es un cambio de gobierno, no se sabe quién se queda, quién se va, así que mejor yo te digo, vete. Y le hice caso y desde entonces un primero de mayo del dos mil cuatro estoy en línea directa. Primero inicié como coordinadora de producción en en el noticiero aquí en Mochis. Luego me fui a Culiacán, donde estuve pues casi siete años viviendo allá. Ya ahí se me presentó la oportunidad de que abrieron el portal de línea directa en dos mil diez y me dijeron, Alma, necesitamos personal. Y yo para ese entonces ya traía por mutuo propio, por hobby, mi blog, mi podcast, mi canal de YouTube empírica, ¿no? Porque nadie te enseña a moverte en redes sociales ni nada de esto y tú solito vas buscando y escuchando a ver cómo le puedes hacer. Pero eso dentro de todo fue lo que me abrió las puertas para estar hasta hoy en día como directora de línea directa portal. Un trabajo que es de todos los días, de levantarte muy temprano, de también desmadrugarte porque hay eventos o hechos que pasan y que hay que cubrirlos y subirlos de inmediato. Pero gracias a Dios con un grandísimo equipo que hace el trabajo mucho más fácil y pues obviamente mucho más profesional. Y así, resumen. Además que línea directa se ha convertido en un medio oficial y se ha ganado el respeto de mucho del público por la seriedad que maneja, ¿no? Más allá de buscar un like, un seguimiento con amarillismo, creo que va más allá, va en la veracidad de los hechos. La gran ventaja de línea directa, Claudia, es que es un equipo que pese a ser muy joven, está muy enfocado a lo que quiere y lo que debe hacer. Siempre estamos puras personas que estamos encantadas y amamos lo que hacemos porque el ritmo que se maneja, no solamente línea directa, sino la mayoría de los medios de comunicación de Sinaloa, es muy rápido, es muy estresante y la verdad que nos dedicamos a esto, aunque no estemos en la calle, sí tenemos que ser muy fanáticos de lo que estamos haciendo para poder seguir el ritmo que exige la información y pues para seguir a pesar de los años porque, como digo, somos gente joven pero que tenemos mucha trayectoria ya en esto, excelentes reporteros y excelentes personas también que se están dedicando a lo que es ahora nutrir una plataforma más del medio que es el portal, como todas las demás plataformas que tenemos, afortunadamente así es. Sí, es que los medios, la gente lo que no sabe, la gente que está acá del otro lado, el público en general no sabe que para estar en este trabajo, tanto en lo que estás mencionando, tu línea directa como son portales o como es prensa escrita donde yo estuve, es mucho amor al arte, pero mucho amor al arte es como sale adelante el trabajo y no quiero quitarle el mérito a todos los compañeros que realmente es por amor a la camiseta que salen muchas cosas porque si el público supiera todo lo que hay detrás, no lo creería, créeme que no lo creería. Afortunadamente fíjate y no es poder hacer la banda para nada de eso, pero los ingenieros Pérez son unos excelentes jefes, siempre por lo menos siempre están preocupados porque tengamos lo que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Sí. Hasta ahorita lo sé y me consta que somos de los mejores medios para trabajar en Sinaloa y pues ahí está la muestra, la mayoría del personal seguimos ahí al pie del cañón y eso también habla muy bien de la calidad del trabajo que se realiza porque si no con respaldo de las figuras clave como son los directivos de la empresa, pues obviamente no hay trabajo que luzca ni trabajo que salga adelante. Por fortuna acá, acá siempre hemos tenido. Y en realidad sí, fíjate que siempre he sido afortunada en eso porque he tenido muy buenos jefes en su tiempo cuando también estuve trabajando con Víctor Torres al inicio de línea directa, muy buen jefe, también le agradezco mucho todo el apoyo que me dio y hoy con Luis Alberto Díaz que es una persona muy joven pero de lo más responsable que me he encontrado, ¿no? Y eso que es muy joven pero es de lo mejor y muy capaz para realizar ese trabajo. Sí, muy bien. Pues me da mucho gusto que estés tan feliz porque eso tiene mucho que ver para estar haciendo lo que a uno le gusta ya es como un triunfo, ¿no? Así es. Siempre he dicho que, no sé, tú sabes, Claudia, tú eres muy trabajadora. Yo te he visto que andas tanto en Mochis, Mazatlán y que te andas todo Sinaloa y otras partes. Me tocó verte aquella vez cuando el evento de Julio en Álvarez acá en Mochis. Me gustó y me dio mucho gusto que anduvieras para acá. Pero se necesita tener mucha fuerza, mucha capacidad, no solamente, y más cuando estás tú sola como respaldo. Para mí el trabajo que tú realizas es doblemente importante porque tú te produces, tú te mueves, tú te agendas, tú estás buscando y sé lo que es eso. Y para una sola persona lograr tanto, también tienes una trayectoria que te respalda y eso es importante. Ahí es ya tu pasión y es lo que a ti te gusta como a todos nosotros también. Tengo muchos angelitos por ahí que son, que vienen disfrazados de amigos, pero son muchos angelitos que me ayudan mucho también porque solo es muy complicado, como tú lo has dicho, es bien complicado, entonces se necesita mucho, pues, las ganas de querer hacer lo que te gusta, las ganas de tener y hacer lo que más te gusta, pero también con el apoyo de los amigos, eso es bien importante. Saludos a Fili, a Estelum, aquí nos mando saludos, y a Julio Fonseca. Bueno, voy a dar paso a las preguntas que son las mismas que se le han hecho a los compañeros, a las demás chicas, ¿ok? Ok, dice, ¿cuál ha sido tu lucha en el medio? Mi lucha ha sido más que con el medio conmigo mismo porque yo soy muy exigente y soy muy, ¿cómo te diré? Soy muy desesperada, ¿no? A veces soy de las que agarra camino, me dicen, hay que hacer esto y lo hago y a veces se han metido las patas, ¿no? Como se dice. A lo mejor son un poco más prudentes en algunas cuestiones, pero, y también ser menos exigente con el personal porque a veces sí, sí soy muy incisiva en ciertas órdenes que hay que dar, pero pues el trabajo lo amerita. Como le digo a los muchachos, esto no es personal, esto es trabajo y de aquí afuera todos seguimos siendo amigos y siempre lo vamos a hacer. Ok. Tú has bajo la manga, ¿cuál ha sido? Pues la responsabilidad, no hay más y amar lo que haces, porque si no hay eso y no amas y no eres responsable, pues no duras en ningún lado, por más que quieras. Sí, ahora sí que va a ser el trabajo nada más, no funciona. No, y el trabajo es lo que habla por uno. Nadie, nadie va a hablar por ti sino lo que estás haciendo todos los días. Las mejores noticias que has dado o los mejores proyectos en los que has estado, ¿cuáles son? Mira, el mejor proyecto sin duda es cuando hemos hecho algún cambio en el portal y que se da con calma. Tú sabes que esto de las plataformas, del internet, de las programaciones es muy difícil, ¿no? Y a veces cuando tienes que hacer un cambio para mejorar, pues siempre estás viendo que no vaya a fallar, que todo vaya a quedar bien. Afortunadamente lo que hemos, los que hemos hecho, pues han sido difíciles o a veces complicados, pero afortunadamente todos han salido bien y ahí estamos. Las mejores noticias son siempre las que se dan con base a cosas buenas, ¿no? Todo el mundo quisiéramos que todos los días subiera cosas buenas. Muchos dicen que las buenas noticias no venden, pero sí, sí venden y nosotros lo hemos podido comprobar un millón de veces. Pero pues por desgracia tú sabes que en los medios también lo malo es lo que más te acuerdas, ¿no? O sea, hay hechos que sí nos han marcado a todos, no solo por lo que haya sucedido en la entidad o en el país, sino también porque a veces van en contra de ti mismo, ¿no? Alguna amenaza o algo por el estilo. Sí. ¿Tu mejor batalla? Pues con la vida. Si estamos hablando en el terreno profesional, yo no considero una guerra con mi trabajo. Para mí el trabajo, y yo somos uno mismo, digo, wow, wow, dije a la cama. Pero no hay batallas para mal, o sea, es que la verdad yo siento que mi trabajo yo nacimos para ser uno, pues. Yo no peleo con mi trabajo, yo no me resisto con mi trabajo. Yo lo que hago es mejor para adelante, ¿no? Porque el que se resiste no avanza. Y en esto si te quedas detenido, pues obviamente no vas a hacer nada. Y de luchas de vida, pues problemas, operaciones, problemas de salud que hay que vencer, que a veces te ponen en una situación difícil. Llevo dos operaciones difíciles, una de un tumor de seno y otra de endometriosis muy recientemente, pero que lo único que me hacen valorar más es la vida y agradecer a lo que hago, a las personas que están frente a mí, porque han sido un gran pilar y un gran respaldo en estos momentos. Así que yo no me peleo con la chamba. Me peleo con la gente, pero con la chamba no. Es que vivir ese tipo de situaciones nos hacen revalorar las cosas y darle, volver a darle prioridad a las que realmente la tienen y hacer un lado lo que no vale la pena, ¿no? La gente que hemos pasado por diferentes situaciones de ese tipo es cuando valoramos más y decimos y yo por esto me quejaba, pues al diablo, ¿no? Vamos, pues ya hay que hacer mejor esto y seguir disfrutando de nuestra familia, de nuestro trabajo, no sé, ¿no? De mil cosas. ¿Cuál consideras que ha sido tu peor pesadillas, el peor agravio que hayas pasado, si sufriste algún tipo de bullying, algún tipo de machismo, de feminismo? Pues dentro de la profesión al principio sí, que a mi voz no es la voz más bonita del mundo, ¿no? Tengo voz de Pito, tengo voz de Peggy, de la carabina de Ambrosio, siempre me lo dijeron, pero siempre en esas debilidades que querían hacerme marcar, pues encontraba muchas fortalezas, ¿no? O sea, nadie gritaba como yo. Si yo hablaba en una esquina, pues escuchaba en la otra esquina y eso era una gran ventaja para mí. No tenía la voz más aterciopelada, pero sí tenía la más potente. Por chaparrita también me decían muchas cosas, pero al final aprendí a amar mi estatura, que es de unos 54, unos 55. En su momento igual, y es algo que no solamente impera en el medio, sino también en otros, en otro tipo de trabajos, pues el hecho de que haya personas que quieran comprarte, o que quieran hacerte a su modo, o que te digan aquí te doy un regalito para que, pues hagas esto por mí, o mandar de novios, y yo la verdad en ese entonces no tenía ganas de nada de eso, y menos con personas que eran, porque aunque no son me pagan ni nada, pues para mí las personas que se entrevistan eran como mis jefes, ¿no? Y les tenía que tener un respeto similar. Pero al final de cuentas no me lo tomé a pecho, yo seguí caminando, haciendo mi trabajo. De agravios no he sentido que nadie me haya hecho algo malo. La verdad no creo que la gente que me rodea sea mala. Por fortuna, gozo de muy buenas personas a mi alrededor, y siempre trato de rodearme con este tipo de personas. Y quienes llegan a mí eventualmente y se van en cuestiones de trabajo, pues cada quien tiene un papel que cumplir, y pues para qué odiar, si es parte de la vida. Entonces, te digo, no soy una persona que haya visto lo malo en su vida, si hay cosas que te marcan y que te enseñan, pero no son cosas para ni para guardar resentimientos y mucho menos odio para nadie, porque eso no es bueno. Me hiciste que me acordara ahorita de algo que no voy a platicar, ¿no? Pero que decía que el regalito, ¿no? Para que hables bonito de mí. Sí, la verdad es que a veces ni se ocupa. Hay personas que son tan inseguras que te quieren decir, ¿sabes qué? Pues como no saben lo que dijeron y no saben que están haciendo lo correcto, creen que llenándolo a alguien de regalos o de algún comentario que no tiene caso, pues ya le van a hacer algo mejor. Pero no, cuando una persona es profesional y es objetiva, pues va a sacar lo que es, sin quitarle ni ponerle, diría un periodista de acá del norte. O sea, lo que es es. Sí. O están acostumbrados, pues, a esos modos, ¿verdad? Ya ha habido quién lo ha permitido, quién lo hace. Ah, no, sí. Claro, pues por eso lo sigue haciendo, ¿no? Y por eso también a veces los periodistas pues tienen mala fama, ¿no? Por culpa de algunos, pero pues ojalá se les quede. Hay de todo. Sí. Este, si había que entregarte una medalla por tu carrera a lo largo, por toda tu trayectoria, ¿por qué sería? ¿Mérito a qué? ¿Por qué mérito? A la responsabilidad, al amor, al trabajo. Yo nunca he estado, nunca espero medallas. Por eso. Más bien espero un viaje a Dubái, pero esto es una medalla, un viaje, mejor un viaje, no, no. La verdad es que el reconocimiento es diario. Y yo, mira, yo recibo mi reconocimiento gracias a Dios cada quincena, que eso es muy bueno porque sé que otros colegas han batallado mucho, sobre todo en esta época que el COVID nos ha hecho, pues, cerrar a muchos, muchos han sido despedidos. Pero para mí todos los días es un regalo y todos los días es tan diferente al otro que aunque nos cansemos, que aunque nos enojemos, siempre hay algo que nos va a sacar de esa zona de confort en la que a veces caemos, pues, por costumbre. Pero si alguna medalla se puede colgar algún día, sería esa que me recuerde. Yo ya no veo ahorita, pero sí me gustaría trascender en esto. Que haya alguien, alguna generación, que así como le hemos hecho a nosotros, lo recordemos a los que no están y que digan, de esta persona aprendí esto, esto y esto. Por eso yo también tomaba como hobby mi blog para recordar y que en algún momento alguien, alguna generación futura, mis sobrinos, por ejemplo, mi sobrina, dijeran, ella era mi tía y ella hacía esto. Que me recuerden, es todo lo que quisiera y ojalá que así fuera en su momento. Ok. Tu aportación, ¿cuál consideras que ha sido? Pues, sobre todo apostarle a la gente, ¿no? Hay personas, han llegado muchas personas a esta profesión. Conmigo, a mi trabajo han llegado muchas personas y bendito Dios han sido y son muy responsables y creo que la aportación más es enseñar. Es decir, sabes que esto se hace así o esto se hace así. No guardarte las cosas por temor a que te ganen, ¿no? Yo soy muy cognitiva. Créeme que todos los días yo lucho para que mis notas sean las más leídas. Pero también abro el espacio para que los compañeros también puedan crecer y en eso estoy ahorita. O sea, ya tengo 45 años, no soy joven, tampoco soy vieja, pero yo creo que el momento de enseñar y preparar a futuras generaciones es ahora. Así que esa sería mi mayor aportación, lo que más puedo hacer yo ahorita en ese momento. Ok. ¿Qué cambiarías en el medio? Pues que la mayoría de los comunicadores tengan sustento, tengan la paga que merecen. Todos quisiéramos mucho dinero, ¿no? Pero sí sé que hay quienes no tienen ni siquiera seguridad social. En términos generales, y no solamente en Sinaloa, sino en todo México, que hubiera mayores garantías para los periodistas. En el caso de Sinaloa, pues garantías de seguridad, porque pues también ya no es como antes realizar el trabajo, ¿no? Aunque no queramos, nos tenemos que replegar cuando hay situaciones de inseguridad por temor también a que a uno le hagan daño. Alguien me dijo, una muy sabia que está en el medio, que ya no hay héroes en esta profesión. Yo sé, pero ni en esta ni en ninguna. Si hay personas dispuestas a informar, pero también hay personas que no nos vamos a, no vamos a arriesgar, no solamente nuestra vida, sino la de otras personas, nuestra familia, por un hecho que tú y yo sabemos, Claudia, que es efímero. Que va a ser eco, hace eco, claro que sí, pero es efímero al final de cuentas. Entonces, por eso cuando tenemos que hacer algún tipo de información de inseguridad, lo primero que hay que hacer es verificar. Si no hay necesidad de escarbar, no digamos de investigar, porque siempre la investigación tiene que ser, ¿no? Pero tampoco irnos más allá, porque aquí no hay garantía de que nos vayan a detener respaldo de alguna instancia, tanto federal, municipal o estatal. Entonces, irnos con mucho cuidado en ese tipo de temas y pues asegurarnos de no solamente exponernos a nosotros, sino al resto de nuestra familia, que al final por ahí es siempre el problema mayor. Sí, completamente. ¿Habrá algo que no hayas dicho en el medio por vergüenza, por pena? Pues no, porque al final de cuentas, yo siempre he estado detrás, ¿no? Tanto ahorita en el portal, como en la coordinación de producción de noticiero, como cuando fui jefa de prensa, era lo que me refería cuando te conté que yo hacía trabajos escolares que le salían mejor a mis, tenían mejor calificación a mis compañeros que yo. Pero nunca he sido pública, nunca he sido directamente yo la que hable, ¿no? La que esté ahí, a menos que haya sido en mis blogs o en mis videos de YouTube. Pero en el medio, nunca me he quedado con nada, porque en realidad lo que hago es ser portavoz de lo que otros dicen. Entonces, mi opinión es, regularmente pues me la guardo para mí o por las personas más cercanas. Y pues si salgo directamente con mi empresa o con el gremio, pues se dice directamente en el gremio. Sí. ¿Cómo sientes el gremio? ¿Unido o desunido? Pues la verdad, no tan unido como debería estar. Creo que ha tenido mejores momentos. Sé también que ahorita por la situación de la pandemia, pues no se puede hacer tanto, pero también sé que hay formas de estar unidos, integrar a todos, a todos. Ha habido ocasiones en las que dicen que las personas que estamos en medios digitales, pues no somos reporteros, ¿no? Que no están, eso sí es algo que es muy marcado y muy notorio. El reportero de calle, pues es el que comanda o el que tiene que estar dentro de, afiliado, quizá alguna agrupación. Y los editores de contenidos, que somos quienes estamos cargando información en medios digitales, pues nos quedamos apartados de esto, ¿no? Ojalá todos somos parte de comunicación, todos somos emisores de noticias y también buscamos información, no solamente las que nos proveen algunas agencias u otros medios, pero sí sería bueno que unieran y que no hubiera diferencias porque solamente así se hace un gremio fuerte y que se puede defender de lo que pueda suceder eventualmente. Creo que hay una mala información dentro del mismo medio, ¿no? Es como el teléfono, como ese juego del teléfono es compuesto, ¿no? Pues más bien creo que, lo que pasa es que ahorita somos tantos ya, Claudia. Yo sé. Hay personas que a lo mejor no estamos en un medio formal, estamos con nuestra cuenta, o somos emisores de información. Ahorita toda la gente emite información. Si pasó algo en Culiacán en ese momento, es la gente, de hecho, la que nos provee de mucha información, videos, fotografías, el comentario, la reacción, y somos muchos. O sea, que estemos bajo el resguardo y el apoyo de un medio oficial, pues eso ya nos hace parte de un gremio establecido, ¿no? Pero, más que teléfono descompuesto, creo que lo que se necesita es verdadera unión y enlace porque, como te comento, solamente así se puede defender un gremio. De otra forma, separados no hay voz que vaya a protegerte contra cualquier tipo de situación. ¿Crees que se ha perdido un poquito la magia en el espectáculo debido a las redes sociales? Pues más que perderse la magia en los espectáculos, creo que se nos dio otra ventana de cómo mirar los espectáculos. Ahorita yo entiendo los medios de espectáculos que están batallando porque ya no es como antes. Antes, pues, el cantante, el actor recurría a un periodista para que le hiciera promoción y le sacara información. Ahora ya se dieron cuenta que ellos pueden hacerla directamente a través de redes sociales. Sin embargo, también las personas del espectáculo se tienen que dar cuenta que, aunque no queramos o quieran ser independientes, siempre se va a necesitar el respaldo de una figura de poder en el medio, una figura que represente la comunicación porque es un naval. Entonces, si bien se abrió una ventana para que ellos hagan lo que quieran con sus medios, con su vida, con su imagen, también sería lo ideal que los medios del espectáculo no pierdan la importancia y la relevancia que amerita un medio para sustentar lo que ellos hacen. En el final de cuentas, siempre todos recurren al medio para poder hacer, descalificar o aclarar o anunciar cualquier tipo de cosas, así tengan 30 millones de seguidores en sus redes sociales. ¿Qué piensas tú del choque generacional de los medios de comunicación? Bueno, pues mira, yo estoy encantada de que la juventud esté ahorita imperando y se quiera meter y esté haciendo y esté sacando redes sociales y tengan muchos seguidores. Me encanta porque eso es muy bueno, ¿no? Ya ahorita a esas alturas, como te digo, no estoy joven pero tampoco estoy vieja, pues sí veo la importancia de los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Pero sí sería muy bueno que en lugar de contenidos que realmente no dejan nada, pero que desafortunadamente son los que más gustan a los chavos, porque son los más fáciles de digerir, pues fueran modificándolos, ¿no? Que realmente fueran creando una tendencia evolutiva en los chavos, donde les enseñan a analizar, a criticar, a tener sus propias ideas, no hacer retos que al final de cuentas no sirven de nada, que sí, los que ganan son los que tienen, pues, sus buenas redes bien nutridas, ¿no? Tú sabes esto de la monetización, pues deja mucho dinero a los influencers de hoy. Sin embargo, yo siempre es algo que me pregunto porque sí hay un miedo muy grande que yo tengo en mi profesión, que es que falle el internet y ya no haya manera de hacer nada para... Entonces, yo digo, siempre que haya una falla de internet, me pongo así, porque pues, ¿cómo trabaja? Y así como pudiera fallar el internet, pudiera fallar una plataforma. O sea, hay muchos influencers que han perdido sus canales de YouTube y se les acabó el corrido. Ahorita otros, pues, ya diversificaron y tienen muchas redes sociales por si pierden otra, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa antes, pues? Entonces, si ganan mucho dinero, pues, qué bueno. O sea, tenemos historias de grandes genios de esto que han alcanzado fortunas, pero, pues, son unos pocos. No hay, por desgracia, no hay para todos. Entonces, ojalá que las generaciones que están ahorita, los chavos, los influencers, hagan algo que realmente logre que los que los siguen creen conciencia y que se preparen para ser adultos, que realmente hagan algo importante por México y por el mundo. Sí, pues, ojalá. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Oh, si son pesadillas, sueño que no puedo caminar. Pero siempre encuentro un farolito. Y en realidad, cuando sueño despierta, siempre cuando hay un problema, sí, en ocasiones siento que no puedo, pero siempre hay alguien que me levanta y me hace seguir en eso. No solamente en mi trabajo, también en la vida. Y sueño en llegar a ser una figura importante para mi familia, sobre todo para mis sobrinos, que son los que me preocupan. Yo no tengo hijos, así que deseo de todo corazón ser una figura que les aporte y que obviamente ellos puedan ser unas personas que hagan algo importante en un futuro. ¿En algún momento te has decepcionado del medio? No del medio. A mí, yo amo, sí, amo lo que hago y por eso en mí no hay decepción. Pero sí hay cosas que me preocupan, ¿no? Hay cosas que sí me han preocupado y que he visto, más que nada cuando veo que algún medio desaparece, que personas importantes dejaron la profesión porque ya no les rindió, que veo a personas que para mí fueron muy importantes en la formación profesional, que hoy los relegaron, que ya no son nadie, nada para el medio en el que trabajaron. Y eso es lo que me preocupa, eso es lo que me aflige en algún momento dado, porque pues también digo, yo voy a llegar a ser viejita y no quisiera terminar como ellos, olvidada, y que nadie les reconozca la gran labor que realizaron en su momento. Bueno, pero eso es, lo hemos visto muchísimo y ahorita pues estamos en otra frecuencia. Tú ya iniciaste hace tiempo con un proyecto que dices que son tus redes sociales, tu canal de YouTube. Entonces creo que ahí vas a dejar huella muy diferente, otra huella muy diferente a lo que estás dejando con tus compañeros, con el gremio periodístico, con tus colegas también. Entonces es menos complicado que alguien se olvide de una persona cuando ya empezaste a hacer tu trabajo antes de retirarte, cuando tenga una edad, uno que ya no es, que ya llegó el momento de retirarse, creo que ya empezaste, sí, qué bueno que lo hiciste ya y vas a continuar por ahí, ¿no? A mí también me duele mucho y me pesa mucho que figuras que han dejado tanto en el periodismo en cuanto a lo que a mí me respecta, me duele mucho que ya no estén activas por muchas circunstancias, ¿no? Pero también me duele mucho que no se hayan querido unir a la tecnología, que no hayan querido hacer algo por trascender a las nuevas generaciones y dejar este, su legado que tanta falta hace, ¿no? Sin lugar a dudas. Fíjate que uno de los problemas más grandes que se dio, sobre todo con este cambio generacional y de tecnologías, es ese, ¿no? Que algunos compañeros dijeron, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quisieron. Y yo lo que siempre he dicho es, el que se resiste no avanza y pierde. No te puedes. Gente, yo recuerdo cuando era universitaria que nos decían los maestros, esto va para ser más medio. Y yo, ¿qué es más media? Es el que escribe, el que conduce, el que edita, el que es camarógrafo, el que es fotógrafo. O sea, vas a andar con miles de herramientas tú solo en algún momento. Y todo el mundo nos quedamos así como, oh, y pues aquí estamos. O sea, tan fácil. Claudia, ahorita tendríamos que tener a lo mejor varias cámaras apuntándonos, estar en un estudio y mira, tú estás en tu casa y yo en la mía con un celular en la mano o con la computadora. Y no se necesita más para hacer algo bien y pues sobre todo hacer el trabajo. Y aquí está, ya. Y qué bueno, a mí me gusta que eso se esté dando y que sea mujer la que lo está impulsando. Porque en este caso siempre hay que reconocido eso, Claudia. Y la verdad que bueno que lo hiciste. Y hacía falta algo así aquí. Gracias, gracias. No, pues gracias a ustedes que tienen el tiempo y la disponibilidad para regalarme su tiempo para que esta nueva generación que tenemos de seguidores en Instagram, que es el de los más jóvenes, vea la importancia del hombre. Sí es muy importante en nuestra sociedad, pero la mujer también es muy importante en nuestra sociedad. Y que vean que en México y en todo el mundo tenemos mujeres que se dedican a cosas muy interesantes y muy importantes para nuestra sociedad. Entonces, aquí estamos diciéndole, ellas son comunicólogas y también son bien importantes para nuestra sociedad. Este, me hablabas mucho de tu papá. ¿Consideras que él fue muy importante para ser esta mujer que eres hoy en día en la comunicación? Lo es, es la mitad de mi vida, la otra mitad de mi mamá. Mi papá falleció cuando yo tenía 10 años. Quedé en una fase de mi vida, pues muy sensible, ¿no? Donde la necesidad de papá pues siempre estaba presente, sobre todo pues casi entrando a la adolescencia. Pero por fortuna tuve un padre que supo dejar muy bien la raíz puesta. O sea, marcó los cimientos muy buenos y, ¿sabes? Era una estupenda persona para detectar las cualidades de sus hijos. O sea, se creía perfecto lo que mi hermana mayor iba a hacer, lo que mi hermano iba a hacer, lo que yo y lo que mi hermana menor iba a hacer. Afortunadamente yo seguí mucho lo que a él le gustaba en la vida, excepto la farmacia. Él fuera farmacéutico de corazón, pero tenía muy clavada la espirita. Yo creo que él hubiera sido un excelente reportero. Y él me enseñó a que la comunicación, no solamente hacia afuera, ¿no? Sino sobre todo dentro de tu hogar, pues es, por ahí se empieza y es lo más importante. Y por fortuna logró dejar una familia muy unida y que se comunica, y que se sabe comunicar a pesar de la distancia. Entonces, mi papá sí, es la mitad de lo que representa para mí. La otra mitad es mi mamá, que siguió navegando sus hijos, y en este caso, pues que me pudo dar hasta donde se pudo educación. Y cuando no había, me dio las herramientas para que yo solita, tú palé, mija, y dele, y no le saque, y usted puede. Y en realidad se pudo, y ahora pues es a mí a la que me toca darle a ella. Ya era hora de que así fuera. Y qué satisfacción, ¿no? La verdad que sí. Sí, yo con mi mamá, pues somos ella y yo prácticamente, y ahorita mi sobrina menor, mi hermana falleció hace tres años, pero quedó su hija de ahorita ocho años, casi nueve. Y pues estamos las tres mosqueteras andando, y mi sobrina igual, Sofía, me ve en la computadora y me dice, tía, yo quiero hacer lo que usted hace. Y pues créeme, Claudia, que para mí eso es como decir, hoy ya está pegando, o sea, está pegando a toda la generación. Y como yo no soy un país donde ya voy a poder tenerlos, pues yo veo a esta niña, pues como parte de a quien me toca. Ni modo, va a tener un curso intensivo de vida, de lo que hay que hacer, pues pues naturalmente uno se va a ir antes que ella, y ella está muy chiquita todavía, pero pues más por eso hay que dejarla muy bien adiestrada para que cuando sea grande, pues sepa defenderse, que sepa que se pueden hacer las cosas, y que sobre todo viene de una familia, pues comandada por mujeres. Y pues ni modo, le tocó. Y no es que una quiera ser la jefa de todo, pero pues si uno tiene la posibilidad de poder decidir, opinar, y establecer cosas, pues uno hay que hacerlo, ¿no?, todo el tiempo. Y más cuando se trata de formar a los niños y pues a los jovencitos en hacer cosas que en su momento les sean de provecho, ¿no?, y que les sirvan para hacerse en la vida. Pues le va a ir muy bien, fíjate. Le tocó a la... le va a ir muy bien. Y sigue haciendo lo que... sigue haciendo tu portal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está el canal de YouTube? Pues mira, en YouTube me puse mis almis, antes era de chile y de manteca, pero cambié la razón social, le digo yo, porque estaba haciendo una adecuación de todas mis redes. La verdad es que desatendí mucho mis redes, mucho, porque lo que menos quiero últimamente es terminar de trabajar y seguir conectada a la computadora, ¿no? También hay un momento en que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Ya deja de trabajar. O sea, la familia también lo exige, tu pareja lo exige, los niños lo exigen. Y antes yo era de las que todo el día estaba conectada, Claudia, o sea, y en la madrugada si había un hecho violento, pues era poca gente la que estaba en el portal. Ahorita hay más personas y eso te da tiempo también para ti, ¿no? O sea, hay que uno ser honesto con uno mismo. Si es cierto que amas tu trabajo, que eres exigente en tu trabajo y que eres hasta cierto modo aprensivo en el trabajo, pues también tienes que darte un tiempo, porque si el factor personal no está al 100, nada lo va a estar. Y yo creo que todo es dedicado por ese momento, ¿no? En que le dedicamos más trabajo, más al trabajo que a uno, y al final uno cae y el trabajo tiene que seguir. Cuando te das cuenta que no eres indispensable y que puedes ser sustituido, es cuando dices, órale, o sea, tengo que tener una media. Y ese es el trabajo de hoy en día. Para mí ese es el trabajo de hoy en día. Decir hasta aquí es mi horario y hasta acá es el de mi familia. Ellos, mis jefes, saben que en el momento que me llamen yo voy a estar disponible, ¿no? Pero así como estaba antes, gracias a Dios ya se organizaron las cosas. Hay más personal. Es posible. Por eso yo siempre digo, las personas que trabajan con un medio que son una o dos, es muy difícil. Es muy pesado. Es muy cansado. Pero pues tenemos otros que teniendo todo, pues ahí queremos estar todo el tiempo, ¿no? Y la verdad es que uno necesita darse su tiempo y estar y apapachar y dejarse consentir y dejarse, quitarse la camisa un ratito pues para ponerse el mandil de la casa, ¿no? Eso es muy importante. Lo que pasa es que eso ya no llega cuando tenemos una madurez. Pero cuando estamos jovencitas nos queremos comer el mundo hasta tres veces, ¿no? Hablando en buen sentido, ¿no? Queremos hacer todas las notas, queremos cubrir todo, queremos dar a conocer toda la información y a veces quedamos en segundo lugar nosotros como seres humanos. Pero eso ya lo venimos a entender cuando tenemos una madurez ya o pasamos por alguna situación, ¿no? También es cuando empezamos a valorar más el tiempo. Así que jóvenes, valoren su tiempo. Úsenlo bien para que disfruten bien de todo, de todo, todo completamente. Pueden disfrutar, pero valórenlo. Alma, pues muchísimas gracias. Alma Rosa, Aguirre, Mujeres en la Comunicación, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que afortunada y qué valioso ser humano eres y qué afortunada me siento de ser tu amiga de una persona tan linda por dentro como por fuera y tan triunfadora porque la persona depende de dónde quieras ver el triunfo, ¿no? Entonces eres una mujer triunfadora porque estás haciendo lo que te gusta, porque eres una persona sana, porque tienes a tu familia, porque tienes amigos que te quieren, compañeros que te admiran. Entonces me siento bien afortunada de ser tu amiga y de presentarles a este pequeño público de Instagram, Alma Rosa Aguirre, una mujer en la comunicación que es hija, que es hermana, que es tía, que es sobrina, que es amiga, que es colega, que es sinaloense, que es mexicana, y que es una mujer que no se raja, siempre mirando hacia adelante y saliendo adelante. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alma. Gracias, Claudia. Y como dicen por ahí, botellita de jerez, todo lo que diga. Somos mujeres muy afortunadas, Claudia. Gracias a Dios que se nos ha dado la forma y si no se nos ha dado, la hemos encontrado. Así que eso es lo más importante y para tus seguidores, la mayoría de esta red, que son jóvenes, que están empezando, que están haciendo las cosas, que quieren salir adelante, yo lo único que les digo es que no se resistan. Los cambios siempre van a ser buenos. Si algo les pinta para mal, vean el lado bueno y les aseguro que lo van a hacer. No son los únicos a los que a lo mejor algo se les quiere limitar. Hay que sacarle la vuelta de alguna u otra forma, pero nunca dejando de lado nuestros anhelos y sobre todo nuestra responsabilidad y nuestros valores. Si tenemos eso, tenemos la mayor forma de poder llegar al éxito y estar contento y estar agradecido sobre todo con lo que tenemos. Así que, Claudia, yo te agradezco el espacio y siempre que lo necesiten, cuenten conmigo para todo. Igual los chavos que están aquí, que algunos son estudiantes o que están en esto de los medios, cuenten con el apoyo para cualquier sugerencia, duda, comentario, reporte o lo que sea. Pues muchas gracias, Alma. Igualmente, un abrazote para ti y para toda la gente que se conectó y pues ahí está Alma Rosa en Mujeres en la Comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Bye, bye. Chao.